Sí, muchas gracias. Bueno, siento haberme convertido en su sombra, señora Higueras, pero no deja de sorprenderme con cada decisión que toma usted en el área que dirige. Esta prórroga no tiene sentido ni tiene justificación. A la vista está por la respuesta que ha dado. ¿Por qué no ha hecho caso a la Asociación de Profesores, a los sindicatos, al Comité de Empresa de las Escuelas de Música y Danza? Mire, todos le hicieron llegar hace meses muchos documentos para mejorar el pliego existente y equipararlo a la fantástica escuela de la calle Farmacia. Ahí está la cuestión, lo que nadie entiende, salvo usted, señora Higueras. Su falta de interés se reboza en el insulto profesional a esta gente. Mire, la salida que usted ha decidido tomar, que pasa por mantener diferencias sustanciales entre unos y otros trabajadores, provoca una legítima indignación. El nuevo pliego recoge el número de horas para actividades que en el antiguo pliego no estaban contempladas. Se establecen jornadas y sueldos mínimos para los trabajadores, a diferencia de las trece escuelas restantes, estas que usted está prorrogando. Se observan diferencias sustanciales en cuanto al personal de conserjería y limpieza, y se contemplan más horas lectivas que influyen en las jubilaciones y el cobro por desempleo, porque se acercan más a la jornada completa. Es decir, no hay homogeneidad. Por no hablar de la financiación, en su escuela de la calle Farmacia cuentan con 681.000 euros, es decir, cerca de 227.000 euros al año. Y en las trece escuelas restantes el presupuesto es de 5,2 millones, lo que supone 152.000 euros al año por centro educativo. ¿Le parece a ustedes esto normal? ¿Le parece justo? Mire, ambos pliegos son suyos, llevan su firma, son su legado político, señora Higueras. Ambos se realizaron durante su mandato y los errores más grotescos, como usted bien sabe, están relacionados con el personal docente y sus desigualdades manifiestas. Hace unos días los sindicatos lanzaron un comunicado en el que recuerdan la conflictividad laboral que supone la prórroga. También le pedían que acabase con la precariedad, la inestabilidad y la desigualdad. Insisto en que todos les mandaron sus propuestas. Usted decidió no tomarlas en cuenta y lo que yo quiero saber es por qué ha optado por mantener las condiciones actuales cuando estaba en su mano mejorarlas. ¿Por qué ha optado por diferenciar entre una escuela y las trece restantes? ¿Por qué ha dejado los nuevos pliegos para la futura legislatura? ¿Por qué no ha querido implicarse y solucionar esto por si hay un cambio de Gobierno? Y una última pregunta muy clara y es ¿qué se siente al ser tan incoherente? Muchas gracias.